Oferta de casa en venta en zona residencial Cala Cala, cerca al Estadio Félix Capriles. En excelente estado, de tres plantas, con terreno de 682.20 metros cuadrados y frente de 16 metros, con fondo de 26 metros. La superficie construida, 487 metros cuadrados. Entre sus ambientes cuenta con tres suites con jacuzzi y ropero empotrado, living comedor con chimenea ornamental, estar familiar, cocina con cajonería alta y baja, mesón, comedor de diario y despensa, garaje techado para seis vehículos, altillo, terraza con salida al escritorio, patio amplio, dos jardines. Uno de ellos cuenta con fuente de agua, barrillero con cocineta auxiliar, área de lavado y mesuras de granito, cuarto de máquinas y planchado, departamento auxiliar con dos dormitorios. Cuenta con tanque de agua con capacidad de 10.000 litros. El precio, 640.000 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.